PALTARUMY Bienvenidos al Grupo Minero Paltarumi, liderado por Paltarumi SAC y otras empresas asociadas que conforman el Grupo de Plantas Procesadoras de Mineral y Yacimientos Mineros con el mayor dinamismo y crecimiento del Perú. Hace cinco años, Paltarumi llegó al mercado con nuevos paradigmas y dispuesto a cambiar la imagen y el concepto de las plantas mineras. Y lo está logrando. Acompáñanos y conoce nuestro modelo basado en eficiencia y tecnología que ha permitido el crecimiento constante de nuestra producción, alcanzando siempre mayores y exigentes objetivos. Con una ubicación estratégica, Paltarumi recibe mineral de las principales zonas auríferas del Perú, ahorrando a los mineros cientos o miles de kilómetros de recorrido. Esta gran diferencia representa una mayor rentabilidad en el proceso. En Paltarumi, hemos aplicado una política de reinversión total y permanente, siempre dentro de la visión de tecnología, eficiencia y cuidado del medio ambiente. Somos sin duda la planta con mejor infraestructura del país. Nuestras instalaciones son las más seguras, confortables y de alta tecnología, lo que ha permitido que nuestros clientes, los mineros, nos vean como socios estratégicos. Alojamiento de calidad, alimentación de primera y esparcimiento son algunas de nuestras ventajas. Nuestra planta está totalmente pavimentada en concreto. Nuestras canchas de mineral están asfaltadas y nuestros procesos recubiertos. Esto evita la contaminación y pérdida del mineral, además de mejorar las condiciones de funcionamiento y mantenimiento de nuestros equipos. Desde que llegas a Paltarumi, las personas y el mineral están en un ambiente muy seguro y tranquilo para el correcto trabajo. Nuestro resguardo es igual o mayor a las principales minas del país. Gracias a nuestro nuevo helipuerto, el transporte del oro puede realizarse además por vía aérea. El mineral es pesado con la mayor precisión posible en el mercado gracias a nuestras balanzas de alta tecnología y precisión, lo que da confianza a nuestros clientes. El mineral pasa rápidamente a un proceso de chancado de varias etapas hasta llegar a un material que está listo para los molinos. En ese preciso momento, se analiza y se determinan las leyes del mineral y su respectiva liquidación. Nuestros laboratorios son rápidos y precisos. Nuestra planta de lixiviación, con la cual empezamos, es un gran orgullo para nosotros. Ha sido totalmente modernizada y ampliada hasta llegar a ser la de mayor recuperación aurífera del país. Desde nuestros circuitos de molienda que llevan el mineral a dimensiones óptimas para su proceso hasta nuestros imponentes tanques de lixiviación que permiten un mejor tiempo de residencia del material. Pasando por un sistema de agitación inteligente que nos entregan la mayor recuperación en un tiempo óptimo. Esta planta ha sido el corazón de nuestra operación. Nuestros procesos terminan con las cosechas en carbón y luego en refinados de metales. Estamos instalando nuestra nueva refinería con una inversión de 7 millones de dólares para obtener oro de alta pureza. Tenemos una alianza con nuestro socio estratégico Copperfield SAC y su recién estrenada planta de flotación. Con sus propios circuitos de chancado y molienda nos abre las posibilidades de expandir y mejorar nuestro trabajo ya que podemos tratar minerales de distintos tipos y características con una recuperación muy competitiva. Nuestra última incorporación de la mano de nuestro socio estratégico Eco Gold es la planta de acopio y chancado de La Libertad Trujillo con capacidad de 300 toneladas por hora y laboratorios propios homologados donde se ha realizado una inversión millonaria que nos permitirá ampliar la producción y ser uno de los tres primeros exportadores auríferos del Perú. Todo esto nos permite una variedad comercial importante pudiendo ofrecer al mercado desde concentrados, doré hasta barras de metal de alta pureza. Nuestro compromiso con el bienestar y el medio ambiente es total. Nuestro imponente reservorio de agua con cientos de miles de metros cúbicos nos abastece tanto para el consumo humano como para el proceso. Para el consumo humano el agua es tratada en una planta de ósmosis que asegura la mejor calidad para la salud y bienestar de los trabajadores y clientes. Luego, el agua es tratada en nuestra Petar planta de tratamiento y rehusada para el riego de nuestras áreas verdes y usos afines. No se desperdicia nada. Para el proceso el agua se utiliza en planta y en los relaves. Nuestras relaveras son de última generación. Cumplen con todos los estándares ambientales y tienen capacidad de expansión para 100 años. Aquí también el agua es recuperada y reutilizada en las diferentes fases. Nuestro grupo empresarial entrará a administrar importantes yacimientos mineros para tener una integración vertical del proceso. Creceremos con producción propia. Solvencia y responsabilidad. Paltarumi ha crecido constantemente en venta y utilidades. Paltarumi ha reinvertido la mayor parte de sus beneficios en tener la mejor infraestructura de plantas del país. Paltarumi ha destinado gran parte de sus utilidades en darle apoyo y condiciones de trabajo a los mineros con asesoría geológica, técnica, tributaria y legal. Hemos formado una cartera de clientes formales que nos asegura un mineral totalmente trazable, fehaciente y con origen certificado. Nuestra solvencia técnica ha permitido que, en nuestros cinco años de operación, la planta nunca haya paralizado por sus circuitos de backup en energía, chancado y molienda, además de nuestra gran capacidad de almacenamiento de mineral, con canchas listas para albergar material hasta para dos meses de producción. Esta es nuestra empresa, esta es nuestra casa y estas son nuestras plantas que están a disposición de nuestros socios estratégicos para crecer juntos con transparencia, tecnología, cuidado del medio ambiente y una visión conjunta de lo que significa la minería para el desarrollo del Perú. Paltarumi, juntos, estamos mejor.